Desde Lenex, California El más conviambero de la raza DJ El 7 Hoy no más Hoy no más Desde el momento en que sus ojos a los míos se miraron Desde el momento siento, siento Se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Indita A mí así no No me quieres DJ El 7 El momento en que sus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Hay que ojitos de morena Como a ganar los de la tarde Pa' ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor Y eres linda, eres bonita No eres alta, no eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor En el medio de la mar Tengo una balanza de oro Para apresar los amores de la joven que yo adoro Invita a mi hija si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Ella juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Yo soy el ángel que al mundo baja Por los jardines a transitar ¿De qué me sirve ser jardinero? Si ni una rosa puedo cortar ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultas ni bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado no más a ti Toda mi vida yo he sido franco Siempre te he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Indita mía si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión No ves que el hombre Que te idolatra Se encuentra herido del corazón Se encuentra herido del corazón Teniendo que la historia Se encuentra herido del corazón Y ahora yo he hablado del corazón Y ahora yo he hablado del corazón Dos cantos señalada Como una bendición Y si así se expresan La vida la repió Tengo a su carita Y también a su lado Las calles en la balanza Recuerdos de un pasado Tus bandas de la lera Como recordarán Un cuervo tan bonito Concordia y el Rosario, Villahorio y Milán Para florecer por la cruz y cosas más En los bailes de todo, recuerdo con amor Mi mala encerra al lado, te corte un amor